Música Encantadísima de que nos volvamos a ver en una nueva entrega de Respuestas en 30 Minutos. Soy Laine Félix y como de costumbre, todo un placer compartir con ustedes esta media hora de pura educación sexual. Iniciamos con los titulares. Explicaremos la cantidad de calorías que se queman durante el acto sexual y por qué se considera un ejercicio. Expertos indican cuáles pueden ser los efectos del embarazo en la vista de la madre. Analizaremos las trabas que se presentan en nuestro país para las personas que desean adoptar un niño o una niña. De inmediato iniciamos con el contenido de hoy. El acto sexual es considerado una actividad aeróbica, ya que implica el movimiento continuo y constante de varios músculos del cuerpo. Es por esto que puede ser considerado como un ejercicio. Además, está comprobado que dependiendo de la intensidad durante el acto sexual, se pueden quemar alrededor de 50 a 100 calorías. Una relación sexual placentera se convierte en fuente de salud porque el cuerpo genera sustancias que hacen a las personas sentirse saludables y con más motivación a vivir. De acuerdo a investigaciones del reconocido portal médico Vida y Salud, se ha comprobado que el acto sexual tiene los mismos efectos que una sección de ejercicios. El corazón se acelera, aumenta la presión sanguínea, el metabolismo se acelera y se queman calorías, y se estiran y se fortalecen los músculos. Sin embargo, no se recomiendan las relaciones sexuales como una medida para bajar de peso o como un sustituto de ejercicios tradicionales como correr, nadar, montar bicicleta o caminar de forma regular, ya que no tiene el mismo impacto en las cantidades de calorías quemadas ni en el fortalecimiento y actividad de los músculos. Cuando la persona se acostumbra a hacer ejercicios de manera regular, mejora su desempeño sexual, porque el ejercicio mejora la salud cardiovascular y el mantenimiento de un peso adecuado, lo que influye en un mejor desempeño en la cama. Vámonos a la calle para ver qué opina la gente sobre si las relaciones sexuales pueden ser consideradas como un ejercicio. No, no es un ejercicio, porque el ejercicio se hace de otra forma, el ejercicio es algo saludable, digo, las relaciones sexuales son saludables, pero depende de cómo la hagan. Sabes que ahora el día todo el mundo está teniendo relaciones sexuales a lo loco y eso no es un juego, eso es algo muy serio. Se puede considerar como un ejercicio, pero un ejercicio bastante bueno, sí, que digamos. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque estimula todo el sistema respiratorio, cardíaco, hace circular sangre y eso es como correr. Hace el mismo efecto. ¿Por qué? Porque rebajas, entrenas, te relajas. Y yo considero que tener relaciones sexuales es como hacer ejercicio, porque uno suda, uno mueve todos los músculos y el cuerpo también y eso hace que uno se mantenga en un ejercicio. Claro, bebé. ¿Por qué? O porque uno, hay mucha mecánica en el sexo y uno quema mucha caloría, tú me entiendes. Claro que sí. ¿Por qué? O uno quema más calorías, que ir al gimnasio y para qué ir al gimnasio si uno lo tiene en su casa. Sí y no. ¿Por qué? Porque se suda. Porque se suda. Más que un ejercicio, las relaciones sexuales están relacionadas con el placer, por lo que el hecho de no disfrutarlas se traduce en un estado de ánimo negativo y una actitud disfuncional, lo que impacta negativamente en la salud y en la calidad de vida. Informaciones publicadas en revistas Respuestas indican que hacer el amor de forma cotidiana alarga la vida, mejora la actividad cardíaca, refuerza la resistencia frente al dolor, robustece el sistema inmunológico, tiene un efecto antidepresivo e incluso previene ciertos tipos de cáncer. El sexo placentero y seguro le aportan muchos beneficios al cuerpo y a la mente, pero si el objetivo es bajar de peso, lo recomendable es elegir una rutina de ejercicios de acuerdo a la edad, al estado físico y de salud de la persona, que sí será efectiva para lograr el objetivo de tener el peso adecuado. Es momento de irnos a una pausa, pero ustedes continúen con Respuestas en 30 Minutos porque cuando regresemos explicaremos cuáles pueden ser los efectos del embarazo en la vista de la madre y analizaremos las trabas que se presentan en nuestro país para las personas que desean adoptar un niño o una niña. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para que se mantengan al tanto de los temas que publicamos diariamente. Mantengan la sintonía porque en breve regresamos. Mantengan la sintonía porque en breve regresamos.